Hola, soy Humberto de Rankia México. En esta ocasión hablaremos de uno de los productos más comentados en nuestros foros, y esto es la hipoteca Bancomer Fija. Analizaremos sus características, sus ventajas, sus requisitos y las comisiones que cobra este producto. Este crédito hipotecario ofrece una tasa anual de 9.90%, además tiene un costo anual total de 15.20%. Podrás financiar hasta el 90% del valor de tu inmueble y se puede solicitar desde $50,000. Para contratar este crédito hipotecario se necesitan los siguientes requisitos, ser mayor de 25 años de edad, pagar el crédito hasta antes de los 85 años, tener antigüedad de tu empleo, un buen historial crediticio y contratar un seguro de vida y daños al inmueble. ¿Cuáles son los costos del crédito hipotecario hipoteca fija Bancomer? Bueno, el costo anual total es de 15.20%, es una tasa muy competitiva en el mercado, pero cabe destacar que tiene 0% de comisión a la apertura. Los gastos adicionales son los gastos que tiene cualquier autocrédito hipotecario, como gastos de cobranza, avalúo, entre otros. Con la hipoteca Bancomer Fija podrás adquirir una vivienda nueva usada, conociendo el pago del que realizarás durante toda la vida del crédito. Además de que no existe penalización por pago anticipado y el plazo es entre 5 y 20 años. Otra ventaja que tiene es que puedes vincular tu crédito con programas como Infonavit y Fobist. Recomendamos hacer una simulación con el monto de la casa y el pago que quieren realizar mensualmente. De esta forma podrán realizar una comparación con las alternativas que existen en el mercado.